La he titulado Medios de Cultivo, el reto de cultivar lo no cultivable. Y no sé si puedes ver el cursor. Sí, lo veo. Perfecto. Esto está en el primer tema que yo le puse, el secreto de cultivar lo no cultivable. Y tenemos que ver lo que es medios de cultivo en el sentido de de que aquí está el secreto, en los medios de cultivo. Entonces, pues, voy a comenzar. Un poquito esto también quiero aclarar que es mi punto de vista. No creas que es una cosa que todo mundo lo maneja así. Pero me ha dado muchos resultados y también quiero compartirte cómo es que lo aprendí. Entonces, bueno, primero, ¿qué es un medio de cultivo? Y como no me gusta hablar mucho, pues pongo esas tres fotografías. Que seguramente tú ya has visto algo relacionado con esto. Entonces, me gustaría que tú me digas qué es lo que estás mirando. Bueno, el medio o una preparación de un medio, supongo que de base agar, bebia en un frasco o en un matraz de 125 mililitros. Después ya se encuentra en la imagen inferior izquierda. Supongo que en el paso de solidificación, cuando se vierten las cajas Petri, y el cultivo final está en la superior derecha. Ya tiene algunas colonias de bacterias y otra masa que puede ser de otra colonia amarilla. Yo voy a decir perfectamente mal contestado. Pues a lo mejor es lo que tú viste, pero yo quise expresar otra cosa. Simplemente quise expresar que aquí hay un medio de cultivo líquido. Aquí hay un medio de cultivo, le llamamos sólido, aunque debería ser gelificado. Pero bueno, la mayoría le dice sólido. Y este es un medio semigelificado. A donde lo que estás viendo es la natación. Cómo están nadando las bacterias. Y generan estos halos que llaman quimiotaxis. Son tres medios de cultivo que estamos observando. El primero líquido, según lo sólido. Y el tercero, semigelificado. Entonces, desde mi punto de vista, son los tres medios de cultivo que usamos en el laboratorio. Para hacer experimentos, para hacer crecimiento masivo, por ejemplo, usamos este medio de cultivo, que es el medio de cultivo líquido. Pero si queremos hacer aislamiento, si queremos hacer aislamiento, pues generalmente usamos estería cruzada. Ponemos un inóculo, después del inóculo, digamos, con la ayuda de un asa, pues se distribuye en toda la placa y nos quedan colonias aisladas. En este caso, normalmente es porque queremos evaluar la capacidad que tienen las bacterias. Ya sea de quimiotaxis, aerotaxis, o simplemente motilidad que pudiera tener una bacteria en una fuente de carbón no específica o bajo una condición. No sé si aquí tienes alguna pregunta. Otra pregunta es para la evaluación de alguna característica, motilidad, quimiotaxis, con una fuente de carbón, ¿no es cierto? Generalmente sí es, se estudia la quimiotaxis en alguna fuente de carbón. Bueno, entonces tú puedes hacer un medio mínimo de tal suerte que lleve una fuente de carbón que tú, digamos, has adicionado para saber si la bacteria es capaz de despertar esa motilidad para estar consumiendo esa fuente de carbón. Entonces, bueno, de manera general estos son los tres medios de cultivo que vamos a estar usando nosotros en microbiología. Y entonces aquí viene una clasificación muy, muy gruesa de los medios de cultivo. ¿Cómo es que los clasificamos? Los clasificamos en medios de cultivo ricos y medios de cultivo mínimos. Y pongo ejemplos. Por ejemplo, medio de cultivo rico tenemos a LB. LB lo que tiene es extracto de levadura, tiene peptona de caseína, tiene 5% de cloruro de sodio, y agar y el agua que se tienen que poner. El medio Zip, tiene sacarosa, se llama Zip porque es sucrose y es fosfate, y por el nombre lo dice, tiene sacarosa, tiene extracto de levadura, y tiene fosfatos que regulan el pH. El medio de cultivo mesma, es un medio de cultivo que tiene varias cosas, pero podríamos destacar que tiene manitol como fuente de carbono, también tiene glucosa como fuente de carbono, tiene extracto de levadura, fosfatos, entre otros componentes. El medio Murashiganescu, que es un medio de plantas, pero lo pongo porque muchos microorganismos, entre ellos los hongos, pueden crecer bastante bien en este medio de cultivo. Y este medio Murashiganescu, se caracteriza por tener sales mayores, estas en más proporción, como las sales de fosfatos, fosfato de potasio en este caso, también tiene calcio, sales menores, las que están como micronutrientes, tiene como fuente de carbono sacarosa, y se caracteriza por tener un 10% de agua de coco. Entonces, esto lo hace muy característico, y hace que crezcan muchas cosas, gracias a ese 10% de agua de coco. El Maconkey, es un medio rico también, seguramente este sí lo has escuchado, porque sirve para cultivar enterobacterias, específicamente puedes cultivar E. coli, o Klebsiella neumoni, se diferencian bastante bien, porque Klebsiella neumoni, es capaz de, como usa la lactosa, que es la fuente de carbono, entonces las colonias hacen de color rosa, a diferencia de Escherichia coli, que no tienen ese rosa característico que tienen las colonias de Klebsiella. Pero el medio Maconkey, no solamente se caracteriza por tener lactosa, sino por tener 10% de bilis, o bueno, usa bilis, en su composición. Entonces, eso lo hace muy, de unas características muy específicas, comparado con otro tipo de medios. Y aquí podríamos poner también otro tipo de medios, por ejemplo, podríamos poner, el agar sangre, seguramente tú, conoces agar sangre, porque te gusta mucho la clínica, es lo que viene en la currícula, y agar chocolate. Agar sangre se caracteriza, porque se hace a base de sangre, de carnero, diluida, digamos, en el medio de cultivo, lo que se hace es esterilizar el, como tal, el agar, y una vez que está estéril, se hace un vaciado de la sangre, cuando el agar ya está a punto de enfriarse, entonces, bajo esa situación, entonces, queda la placa, con, digamos, con sangre, como sustrato, para ser utilizado por las bacterias. Y el agar chocolate, a diferencia del agar sangre, el agar chocolate, pues, se echa la sangre igual, pero antes de la esterilización, de tal suerte, que cuando se esteriliza, la sangre, pues, sufre cambios, muy, muy diversos, y queda, digamos, de color chocolate, por eso, le llaman agar chocolate. Y ahora nos vamos a los medios mínimos, los medios mínimos, pues, los muy famosos, está la serie MM9, podría ser MM glucosa, MM citrato, MM, la fuente de carbono, que a ti se te antoje, generalmente, es 20 milimolar, o 10 milimolar, o cualquier concentración, pero tú le tienes que poner, MM9 guión, la fuente de carbono, que estás usando, y, la concentración, de esa fuente de carbono, es lo que está variando, en estos medios, la fuente de carbono, todo lo demás es, digamos, de concentración conocida, específicamente, por ejemplo, MM9, lleva cloruro de sodio, lleva sales, lleva, cloruro de amonio, como fuente de nitrógeno, y con esto, pues, es capaz de levantar crecimiento, digamos, el tipo de microorganismos, que son, que crecen acá. Aquí yo pongo, como medio mínimo, un ejemplo, a MS modificado, ya dijimos, que MS, es un medio, que se llama, Murashi Ganescook, que lleva 10% de agua de coco, aquí el modificado, no va a llevar, ese 10% de agua de coco, todo lo demás, si lo va a llevar, excepto, que no va a llevar, el 10% de agua de coco, este es un LGI semigelificado, el LGI semigelificado, se caracteriza, a diferencia del LGI, porque lleva menos agar, y porque no lleva, fuente de nitrógeno, normalmente este LGI, lleva extracto de levadura, pero aquí no va a llevar, extracto de levadura, con el objetivo, de que las bacterias, fijen nitrógeno, es decir, tomen el nitrógeno, de la atmósfera, y lo incorporen, para poder crecer, entonces este LGI, es muy característico, lleva sacarosa, como fuente de carbono, al 10%, lleva sales, y un agar, muy muy suave, para que las bacterias, puedan movilizarse, y digamos, hacer, una especie de velo, en el tubo, porque se pone en tubos, se pone, a lo largo del tubo, entonces se hace, una especie de velo, a donde ocurre, la fijación biológica, de nitrógeno, el rojo con o, semi-gelificado, más o menos, la misma historia, del LGI semi-gelificado, y se caracteriza, por tener, puede ser, ácido málico, o ácido succínico, como fuente de carbono, que son, digamos, ácidos, y carboxílicos, tiene, también, muy poquito agar, con el objetivo, de que las bacterias, hagan natación, y hagan fijación, de nitrógeno, en el punto, donde lo logren hacer, y pues, no tiene, tampoco, fuente de nitrógeno, normalmente, estos medios, pues, usan, fuente de nitrógeno, a extracto de levadura, pero en este caso, no se le pone, fuente de nitrógeno, para que la bacteria, fije nitrógeno, entonces, con todo esto, que te acabo de decir, y espero no haberte aburrido, de tantos medios, y medios, y medios, es, la pregunta, del millón, cuál es la diferencia, entre los medios ricos, y los medios mínimos, los medios ricos, pues, poseen todas las, todas, sales, azúcares, toda la fuente de energía, y de sostén, que necesitan las bacterias, para proliferar, están en, un medio abundante, que les va a dar, este, bastante crecimiento, y al parecer, los mínimos, les proporcionan, este, algunas, este, cosas, sales, pero, lo incitan, a la bacteria, a un proceso, miden un proceso, específico, o tratan de, discernir, distinguir, este, estos medios, un proceso, de medirlo, de verificar, ok, la mayoría de estudiantes, se va, así como tú lo mencionas, pero en realidad no, el secreto está acá, vamos a ver, vamos a comparar, este, que es bastante comparable, MS, MS, y MS modificado, MS, y MS modificado, tienen exactamente lo mismo, que es sacarosa, como fuente de carbono, sales, en, distintas proporciones, pero, llevan lo mismo, micronutrientes, llevan micronutrientes, llevan una solución, de vitaminas, y la única diferencia, entre estos dos, es que esto tiene, 10% de agua de coco, y esto no tiene, agua de coco, no sé si alcanzas, entonces a verlo, cuál sería la diferencia, entre un medio rico, y un medio mínimo, la adición de algo más, un aporte extra, ok, te voy a ayudar, defineme, el agua de coco, el agua de coco, pero te la voy a complicar, dame la composición, química, del agua de coco, la composición química, no, debe llevar, algunas azúcares, algunas proteínas, pero entonces, como, después de toda esta, tecnología, no conocemos, la composición química, del agua de coco, no tengas miedo, contesta Rubén, pues, es que, no creo, o sea, exactamente, podemos tener, un patrón, pero, no, toda el agua de coco, o sea, no va a ser la misma, van a tener, van a variar sus cantidades, de lo que tengan, de proteínas, de azúcares, y este, también, si poseen ahí adentro, al momento, de abrirse algún, este, otro organismo, o aquí, es cosa que, del ambiente, llegue a pasar, puede, estoy completamente de acuerdo, y lo vas a visualizar, más fácil, con el medio, agar sangre, que ese, es el que te gusta a ti, agar sangre, dame la composición, química, de la sangre, hemoglobina, bueno, la hemoglobina, está dentro de los eritrocitos, solo tiene hemoglobina, no, tiene, este, más cosas, las proteínas, celulares, de estos, de los eritrocitos, de los glóbulos, entonces, estos azúcares, igual que se, cuelan, transportación de, de los gases, que están ahí, en la sangre, igual, al momento, de que es extraída, contiene, varias cosas, y varían igual, dependiendo, el momento, de la fuente, ya lo tienes, por ejemplo, este medio, MM9, tiene, sales, minerales, tiene, eh, una fuente de carbono, en una concentración, específica, usa, cloruro, de amonio, como fuente, de nitrógeno, y entonces, si yo te digo, dame la composición, química, del MM9, glucosa, me la podrías dar, si, supongamos que, eres, microbiólogo, chipocludo, y te sabes, la composición, del medio, si me la puedes dar, sin ningún problema, en cambio, si te digo, dame la composición, química, del agua de coco, o dame la composición, química, de, en el caso, de Maconkey, de las sales biliares, ¿lo podrías hacer? ¿Cuál es la diferencia, entonces? Es que los medios mínimos, este, se sabe completamente, su composición, y hasta su concentración, podría ser, y los medios ricos, este, tienen esa duda, son amplios, y poseen, cosas que no puedes determinar, completamente, su composición. Es perfectamente bien contestado, los medios ricos, son totalmente desconocidos, en cambio, los medios mínimos, nosotros conocemos, la composición, perfecta, del medio, porque nosotros, lo estamos elaborando, entonces, hacemos un paréntesis, si hicieras un experimento, donde quieres ver, el comportamiento, de tu bacteria, ¿qué medio usarías? Uno desconocido, que va a variar, de lote a lote, o uno conocido, cuyo, cuyo comportamiento, sabes cómo va a ser, en función, de cómo definas el medio, pues, va a depender, de tus objetivos, si quieres saber, cómo se comporta, bajo una fuente de carbono, indudablemente, un medio mínimo, si quieres saber, variación de temperatura, un medio mínimo, si quieres acercarte, a la realidad, de cómo podría, funcionar una bacteria, en un ambiente determinado, pues, entonces, un medio rico, por ejemplo, es que yo quiero saber, si puede usar, las sales biliares, ah, pues, un maconque, es que yo quiero saber, si puede usar, los componentes de la sangre, un agar sangre, ¿vale? cada uno, tiene sus propias, peculiaridades, y te va a dar, una información, muy diferente, Ahora bien, nada más, para que, enfaticemos, entonces, no sé, si quieras leer esto, en voz alta, para que, para que yo también lo escuche, Ok, composición, de los medios ricos, es desconocida, extracto de levadura, extracto de alguna planta, o de algún órgano animal, puede tener algún tipo de extracto, tiene fosfatos, tiene, cloruro de sodio, que puede estar o no, puede estar o no, puede ser ausente, y puede, puede tener en algunas ocasiones, vitaminas, y o alguna fuente de carbono adicional, Ok, es lo que estuvimos diciendo, hace ratito, entonces, es solamente, eh, enfatizar que es desconocido, y lo que es desconocido, es justamente esta parte, lo, el extracto de levadura, pues nadie sabe, de que tiene, la ciencia cierta, la levadura, va a depender, de cómo fue crecida, generalmente, viene de la industria, generalmente, viene de la industria, de la cerveza, entonces, va a depender, de si le pusieron más centeno, esta vez le pusieron más maíz, porque ahí también varían mucho las cosas, si nada más lo dejaron 24 horas en fermentación, si por conveniencia aceleraron, aceleraron, hay muchas cosas aquí, por las que no conocemos, una planta, pues va a depender, de dónde se desarrolla esa planta, si estuvo en un desierto, si estuvo en un invernadero, si la regaron a tiempo, muchas cosas, un órgano animal, el animal estaba contento, el animal estaba estresado, o sea, todo eso, juega, el animal estaba, en un lugar contaminado, el animal estaba en un lugar, donde no había contaminación, etcétera, o sea, todo esto, va a influir en tus resultados, entonces, pues un medio rico, puede estar variando bastante, en cambio, un medio mínimo, es de concentración conocida, y también tiene todo lo que, lo del otro medio, o los otros medios tienen, ambos tipos de medio, te van a sustentar, el crecimiento adecuado, de tu microorganismo, en otras palabras, muchas veces, los estudiantes, se van con la finta, de que, ah, un medio mínimo, es como un medio pobre, donde va a crecer menos, o no va a tener, los nutrientes adecuados, para que la bacteria, se desarrolle, incluso hablan, de la palabra óptimo, es que el rico, es óptimo, para el crecimiento, y el mínimo no, no, nada que ver, ambos medios de cultivo, te sustentan, el crecimiento, de una forma adecuada, solo, que el medio mínimo, lo conoces, perfectamente, y el medio rico, lo desconoces, perfectamente, también, vale, entonces, hoy, te acabo de cambiar, una visión, en algo tan simple, que, que es, pasos, número uno, de la microbiología, y así como, este paso número uno, te voy a ir cambiando, la visión, de, de lo que escribiste, en tu carta, de la academia mexicana, de ciencias, sin embargo, lo que escribiste, en la carta, sigue vendiendo, y por algo, te seleccionaron, pero a mí, no me convence, jeje, vale, ok, vale, y después, nosotros, podríamos aumentar, la selectividad, de un medio de cultivo, o disminuir, la selectividad, eso está súper difícil, disminuirla, pero, vamos a jugar, ahorita, como que podemos hacerlo, aumentar la selectividad, es lo más fácil, como podríamos, aumentar la selectividad, pues hay muchas formas, en que podemos aumentar, la selectividad, pero, digamos que una, que se ha explorado bastante, es, eh, uso, puedes usar fuentes de carbono, si tu fuente de carbono, es rara, pues esa fuente de carbono, va a ser usada, por solamente, cierto grupo, de microorganismos, si tu fuente de carbono, es como muy fácil, de usar, por ejemplo, glucosa, que la glucólisis, muchos bichos, son capaces de hacerla, pues va a haber mucha competencia, y solamente, te van a crecer, aquellos que, la usen más rápido, entonces, dependiendo, de las fuentes de carbono, podrías ir sesgando, el tipo de microorganismos, que van a crecer ahí, o sea, eso de, y lo voy a enfatizar, desde aquí, eso de aumentar, la selectividad, o disminuir la selectividad, es muy relativo, o sea, más bien, dependiendo, de las condiciones, del medio, va a ser el tipo, de microorganismos, que van a ser capaces, de crecer, en ese medio, vamos a ver, aquí por ejemplo, podemos, usar resistencia, natural, antibióticos, es decir, hoy se me ocurre, hacer un medio glucosa, que la glucosa, se usa por muchos bichos, pero yo le voy a poner, cefotaxima, en 100 microgramos, por mililitro, y aparte, clorafenicol, en 100 microgramos, por mililitro, y entonces, a ver quién crece, y te vas al suelo, más escondido, menos influenciado, por el humano, al que se te ocurra, a lo mejor, un barranco, o a lo mejor, dices, no, 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 para que sea un suelo, que no esté influenciado, por el humano, bueno, no mucho, porque al final, tú vas a influenciarlo, porque va a ser el humano, que va a llegar ahí, pero, dices, voy a cavar, 50 metros, hacia abajo, aquí en mi casa, que nadie ha explorado, y cavas 50 metros, hacia abajo, y tomas una muestra, y subes, y la pones en ese medio, y seguro va a haber algo, que va a crecer en ese medio, y tú dices, no, pero como, si la cefotaxima, es de última generación, y me está creciendo, pues no importa, o sea, realmente, la condición que se te ocurra, va a haber alguien, en el planeta, que ya se lo pensó, antes que tú, o sea, una bacteria, ha evolucionado, a través del tiempo, dice, Víctor de Lorenzo, tienen, las bacterias, dos billones de años, digamos, de ventaja evolutiva, respecto a los primeros eucariotes, entonces, lo que se te ocurra, ya se le ocurrió, a las bacterias, con todo ese sistema evolutivo, que llevan, también puedes poner, metales pesados, y pues, por ejemplo, dices, ah, pues le pongo, plomo, pero además, le puedo poner, es, silicio, y, le voy a poner, pues, no sé, oro, o algún otro metal, el que tú quieras, entonces, vamos a suponer, que es tan rico, que hasta polvo de oro, puedes poner ahí, entonces, hay bacterias, que son sensibles, a ciertos metales, y eso, te va a hacer selección, y te va a hacer, que crezcas, algún tipo de diversidad, y evitarte, otro tipo de diversidad, componentes tóxicos, también puede ser, por ejemplo, podrías poner, antraceno, ahorita está de moda, el antraceno, porque es un contaminante, muy fuerte, para, para la vida, sin embargo, hay bacterias, que son capaces, de usar antraceno, como fuente de carbono, o sea, tú dices, pero como, se supone, que el antraceno, y otros compuestos, que produce el hombre, son, les decimos, que son, moléculas raras, en la naturaleza, porque los hemos creado, por, por síntesis, y resulta, que hay bacterias, que son capaces, de usar, y pues sí, la realidad, es que sí, afortunadamente, hay bacterias, que son capaces, de degradar, ese tipo de compuesto, solo que la tasa, en lo que lo hacen, es muy lenta, y entonces, ahí es donde, la gente, pues también, tiene que, aplicar conocimientos, de ingeniería genética, para aumentar, o acelerar, pero, para propósitos, de aislamiento, si tú pones, moléculas, tan recalcitrantes, como el antroxeno, podrías encontrar, bacterias, que son capaces, de crecer, en ese medio de cultivo, y, y bueno, dice, para aumentar, la selectividad, del medio de cultivo, ahí puse, de preferencia, características, constitutivas, pero en realidad, esa, la voy a discutir, en el otro, para disminuir, la selectividad, también, puedes inducir, artificialmente, condiciones extremas, donde un, número de reducido, de bacterias, sean capaces, de subsistir, por ejemplo, podría subir, la osmolaridad, del medio, ya sea, por cloruro de sodio, podrías poner, un 1 molar, de cloruro de sodio, y seguramente, ya, ya no te van a crecer, muchas bacterias, o sea, de las que eran capaces, de crecer, en el, en esa fuente de carbono, ahora resulta, que con cloruro de sodio, 1 molar, pues ya tienes, menos diversidad, entonces, has hecho, más selectivo, en medio de cultivo, vale, alguna pregunta, aquí, con, cómo aumentar, la selectividad, del medio, ok, pues este, es el secreto, máximo, que han usado, cazadores de microbios, yo tuve la fortuna, de conocer, a un cazador, de microbios, se llamó, Jesús Caballero Millado, y Jesús Caballero Millado, jugaba mucho, con las fuentes de carbono, él, ponía fuentes de carbono, raras, que, que, casi nadie usaba, o, salía una fuente de carbono, así, extrañísima, que se acababa de sintetizar, por alguna compañía, y él la compraba, y se iba, como a él le gustaban, las bacterias, de la agricultura, se iba, a, a los campos, a donde hay plantas, que le interesaban, y aislaba bacterias, que, pues, fueron totalmente novedosas, en su época, que no, se conocía mucho de ellas, y entonces, se jactaba, y se reía, y decía, pues, es que, la gente, desafortunadamente, se hizo tan molecular, que se olvidó, de la microbiología, se olvidó, de las bases, y platicaba, en los congresos, con la gente, que se dedica, a microbiología, y platicaban, de esta situación, sobre todo, la gente ya grande, y decían, los jóvenes, todos vienen, con la sed, de estudiar, biología molecular, que se olvidan, que se puede seguir, publicando, en cosas sencillas, como, descripción, de nuevas bacterias, hay poquitos, cazadores, alrededor del mundo, que se dedican, a cazar, nuevos microorganismos, y es raro, porque, fíjate, hay una cosa, bien interesante, conocemos, lo veníamos diciendo, desde por ahí, de 1995, Amann, fue uno de los primeros, que lo mencionaba, pero, se dice, conocemos, solamente, el 1%, algunos son exagerados, dicen que hasta el 2%, de la diversidad, bacteriana, existente, en un ambiente, imagínate, y, ya hemos descrito, un montón de bacterias, en el mundo, pero, solamente, representan, el 1% o 2%, de esa diversidad, yo me quedaría, con el 1%, el 1%, eso significa, que el 98%, está desconocido, todavía, y lo llamamos, no cultivable, y, decía, este cazador de microbios, y otros cazadores, que platicaban con él, decían, bueno, es que, nosotros no creemos, que no sean, hasta que sean, bacterias no cultivables, o sea, si existe, el término no cultivable, porque de repente, no eres capaz, de, de aislarlo, en el medio de cultivo, que tú lo usas, pero si usaras, otro tipo de medio de cultivo, seguramente, se activaría, su capacidad, de crecer, en ese medio de cultivo, lo que pasa, es que a la gente, se le ha olvidado, esa, esa, o esa sed, de aislar nuevos microorganismos, si hay poquito, poquita gente en el mundo, entonces, esta transparencia, bueno, esta, yo digo transparencia, todavía, por la época, de que usamos transparencias, pero esta diapositiva, pues, es muy importante, aunque tienen puras letras, pero es muy importante, porque, con esta puedes jugar, de tal suerte, de obtener un medio, que nadie haya usado, y con ese medio, aislar microorganismos, que nadie tiene, y si tú tienes microorganismos, que nadie, ha explorado, pues, tienes un potencial, biotecnológico enorme, porque, nadie tiene ese bicho, más que tú, ¿ves? y así es como, lo hizo, Johanna Doberiner, Johanna Doberiner, fue una, cazadora de microbios, ella, fue de Brasil, aportó, un montón de especies nuevas, para la bacteriología, Jesús Caballero, aquí en México, aportó, también, varias bacterias, para, para la bacteriología, y, ¿hay cazadores de microbios? Sí, todavía hay, eh, pero, son muy poquitos, son contados, alrededor del mundo, entonces, bueno, yo quería, comentarte esta parte, para que, para que la tengas en cuenta, y que a lo mejor, un día, tú dices, yo quiero, cazar microbios, pues, por ejemplo, estos son unos, estos si los conoces, son multidiscos, en este caso, son de Biorad, eh, para ver, antibiogramas, para ver, a qué es sensible, un bicho, de los que hemos aislado, y con eso, pues podemos tener, un patrón de sensibilidad, resistencia, y, gracias a este patrón de sensibilidad, resistencia, podríamos armar, un medio de cultivo, que sea, muy selectivo, para ese, microorganismo, así lo hemos hecho, en el laboratorio, vemos, de los que, bichos que tenemos, en el laboratorio, le medimos, este patrón de selectividad, y entonces, vamos eligiendo antibióticos, por ejemplo, acá tenemos, este, esta filococcus, es resistente, a este antibiótico, y también a este, y también a este, y también a este, y entonces, podríamos diseñar, un medio de cultivo, que tenga estos cuatro antibióticos, y entonces, muchos bichos, que son sensibles, se van a morir, pero este, esta filococcus, no se va a morir, va a permanecer vivo, o podemos tener, por ejemplo, putidacata 2440, es resistente, a este antibiótico, a este, y a este muy poquito, pero también, presenta resistencia, pues podríamos hacer, una combinatoria, de estos tres, y explorar, si ese medio de cultivo, me selecciona, acá de 2440, y así, podrías hacerlo, con varios, con varios, ejemplos, o con varias posibilidades, ahora el caso contrario, que, de repente, la gente dice, si lo puedes aumentar, la selectividad, puedes disminuir, la selectividad del medio de cultivo, pues eso ya lo veo, más difícil, lo veo soñador, pero, digamos que, vamos a hacer de cuenta, que sí, jejeje, entonces, pues que es lo que podemos hacer, bueno, podemos colocar, en medio de cultivo, metabolitos, que son capaces, de transportar, y esto es muy importante, porque, si el metabolito, no se puede transportar, por sí solo, pues va a haber, bacterias, que si lo usan, y bacterias, que no lo usan, dependiendo, de si tienen el transportador, pero bueno, aquí, por eso es hipotético, transportar y usar, por la mayoría, de las bacterias, y para eso, te recomiendo, que conozcas, los genomas, genomas bacterianos, o sea, una forma, de hacerlo en sílico, o en la computadora, es ver, a ver, este genoma, de esta bacteria, tiene el transportador, de citrato, lo buscas, si, si lo tiene, y esta otra también, si, si lo tiene, entonces, empieza a ver, que varias tienen, ese transportador de citrato, y por lo menos, todas esas bacterias, de forma teórica, van a ser capaces, de crecer, en ese metabolito, como recomendación, que esos metabolitos, deben ser pequeños, para que se incorporen, a los ciclos metabólicos, bacterianos, de una forma rápida, y hace rato, poníamos un ejemplo, de los ácidos, dicarboxílicos, esos son pequeñitos, y entonces, podrían, servir para, para que se incorporen, pero, debes de ponerlos, en una proporción, tal, que no, superes un valor, de, estrés osmótico, porque si no, entonces, lo hace selectivo, o sea, si debe llevar, un ácido, de dicarboxílico, pero, en concentraciones, moderadas, ¿vale? Y bueno, problemas, y hay muchos problemas, no todas las bacterias, son facultativas, para crecer, en un mismo tipo, de ambiente, por lo que, el mismo medio de cultivo, tiene que explorarse, en distintas condiciones, en otras palabras, si yo, diseño un medio de cultivo, disque, para que crezca, lo máximo, que se pueda crecer, pero, lo pongo a 30 grados, de todos modos, es selectivo, porque van a crecer, las que sean capaces, de usar 30 grados, ahora, si tú, pones a 37 grados, ahora cambias la diversidad, porque ahora van a crecer, las de 37 grados, y no van a crecer, las de 30, y la pregunta, ¿habrá bacterias, que crecen a 30, y a 37? y la respuesta es sí, o sea, va a haber bacterias, que te crecen, en las dos condiciones, y bacterias, que son específicas, de una y de otra condición, es un rollo, esto de la selectividad, casi, cuando nosotros, hemos explorado, o hemos querido, aumentar la selectividad, ha sido tan difícil, que yo no me creo, eso de la selectividad, o sea, de repente, ves un medio, disque selectivo, y te crecen, un montón de tipos, o sea, muchos tipos, de microorganismos, y entonces, tienes que hacerlo, más selectivo, para que, sobre todo, cuando trabajas, trabajas mezclas, imagínate, que tienes seis bichos, y quieres estudiar, esos seis bichos, cómo se comportan, en consorcio, y entonces, debes de tener, un medio, que te elija, el bicho uno, pero que te, no te permite, el crecimiento, de los otros cinco, otro medio, que te elija, el bicho dos, y que te elimina, los otros cinco, otro medio, que te elija, el bicho tres, y que te elimina, los otros cinco, no sabes, lo difícil que es, hemos pasado, hasta año y medio, buscando, ese tipo de, de, combinatorias, lo hemos conseguido, sí, pero con mucho, mucho esfuerzo, es muy difícil, no es una cosa trivial, entonces, eso de selectivos, o no selectivos, es como muy ambiguo, más bien, va a depender, del tipo de microorganismos, que están, en el ambiente, y se van a seleccionar, en el medio, que tú diseñas, o sea, yo me iría, en el camino contrario, como lo hacen, los cazadores de microbios, diseño un medio, y lo que crezca, o sea, no me interesa, y yo estudio, lo que crece, ahora, cuál ha sido el fallo, en realidad, de los que dicen, que todo es, no cultivable, pues el fallo, como dicen, los cazadores de microbios, ha sido, el no, querer explorar más, o sea, yo soy revisor de artículos, y, por ejemplo, ahorita tengo uno, aquí en mi mano, no te voy a decir, los autores, pero dicen, ellos quieren aislar, endófitos nuevos, de una semilla de árbol, tampoco te voy a decir, el árbol, porque no te enteres, pero, dicen, y entonces, quisimos aislar, esos bichos nuevos, como nadie los conoce, nadie sabe, que está asociado, y todo iba muy bien, y de repente dicen, y el medio que usamos, se llama, y ponen un medio rico, que siempre se usa, entonces, cuál es la probabilidad, de aislar algo nuevo, en un medio, que se ha usado, mucho, mucho, pues, lo que encuentran ellos, es solamente, bacillus, cepas de bacillus, y dicen, ah, pues si, los bacillus, ya han sido, muy reportados, en otras plantas, y aquí también hay, y lo curioso, es que no hay otra cosa, excepto bacillus, ¿ves? o sea, es un fallo, tremendo, porque, ellos quieren decir, que solamente hay bacillus, en esas semillas, cuando realmente, lo que hicieron, fue sesgar el trabajo, con ese medio de cultivo, y aislaron, solamente bacillus, no aíslan otra cosa, y entonces, puede llegar alguien, el distillo, y hace la metagenómica, del, de, la composición, de las semillas, de ese mismo árbol, y dice, miren, cuanta diversidad hay, pero todas son, no cultivables, no se han logrado cultivar, y es más, Julanito de tal, solamente aíslo bacillus, es lo único, que se puede cultivar, ¿viste el sesgo? y ese tipo de cosas, son las que tú tienes, que ir, como científico, como científico, tienes que ir, valorando, y decir, esto si me lo creo, esto no me lo creo, o sea, no porque está publicado, como artículo científico, tú ya lo tienes que tomar, como un hecho, o sea, esa es la virtud, del científico, que no creemos nada, ¿vale? Entonces, por ahí, escuché alguna vez, los que hacen innovación, que tiene una palabra, que me gustó mucho, y su palabra, preferida es, depende de, entonces, si tú me preguntas, si, creo que bacillus, es el único bicho, en estas semillas, te voy a decir, depende de, entonces, no voy a rebotar el artículo, no le voy a decir, lo estás haciendo mal, que, que, que mal trabajo, no, 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 simplemente, les voy a hacer, que cambien la forma, de presentarlo, y decir, que, posiblemente, podría haber otras cosas, pero ellos son un medio de cultivo, y ya, y con eso queda claro, ¿vale? ¿alguna pregunta hasta aquí? Los genomas bacterianos, hay dos bases de datos, bueno, hay más bases de datos, pero dos bases de datos, como muy famosas, la primera, es de paga, se llama tiger, tigre, en inglés, tiger, y la segunda, que es, para los que no tienen, mucho dinero, que se llama, ncbi, y entonces, vamos a entrar, vamos a buscar, por eso te decía, que necesito un modo, para compartir la pantalla, porque aquí, no más me dejó, compartir presentación, pero ahorita, a ver si le encuentro, un modo de compartir pantalla, para que, también te enseñe yo, a cómo se buscan las cosas, ¿vale? Entonces, ahorita no te preocupes, ahorita simplemente, que sepas que, en esas dos bases de datos, tú puedes buscar, perdón, entonces, como ves, aquí, podemos, tener esa situación, de, disminuir la selectividad, aquí, se probaron un medio, hay unos medios, que nos han, funcionado bastante, en nuestro caso, el medio CIP, ese de sacarosa, extracto de levadura, fosfatos, le hemos bajado, la concentración, de extracto de levadura, perdón, de sacarosa, normalmente, el medio CIP, fue diseñado, para gluconocetobacterios, tróficus, que, soporta, una cantidad de sacarosa, muy grande, nosotros, lo que hemos hecho, es bajarle, esa concentración, sacarosa, y resulta, que ese medio CIP, puede capturar, mucho tipo de bacterias, estábamos, te preguntarás, estábamos jugando, a encontrar, un medio, que, donde pudiera crecer todo, la respuesta, es no, fue fortuito, estábamos haciendo, otras cosas, cuando nos dimos cuenta, que en ese medio CIP, crecian un montón de cosas, a diferencia del EB, en el EB, crecen algunas, pero no crecen otras, vale, entonces, como verás, aparte, de todo lo que te dije, hay una serie, de cosas, que pueden influenciar, en que una bacteria, crezca o no crezca, en un medio de cultivo, y aquí pongo, algunas, que se derivan, de las interacciones, microbianas, que regulan, esa diversidad, genética capturada, pongo acá, antibióticos, hidróforos, bactericinas, estas primeras tres, son sustancias inhibitorias, que producen algunas bacterias, entonces, imagínate, que todo este cuadro, que tenemos acá, es nuestra, nuestra placa, imagínate, que tienes, muchas canicas de colores, que representan, a, 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 los microorganismos, tienes canicas, de todos los colores, y sueltas, diez canicas, de cada color, pero este, medio de cultivo, solamente captura, las de tonalidad, verde y azul, y entonces, solamente, esas canicas, se van a seleccionar, todas las demás, ya no juegan, pero de estas, de estas canicas, que son azul, verdes, una de ellas, es lista, y produce antibióticos, mientras a la hora, y además, sobrecrece, y a la hora, que comienza a crecer, produce antibióticos, y hace a los de inhibición, sobre las otras, mientras las otras, aunque son capaces de crecer, no van a crecer, porque la primera, está produciendo, antibióticos, hay otras, que producen sideróforos, los sideróforos, son, moléculas, de bajo peso molecular, que, que lan hierro, o atrapan hierro, y el hierro, es fundamental, para el crecimiento, entonces, hay bacterias, que son envidiosas, atrapan el hierro, se lo quedan ellas, y dejan desprovistas, de hierro, a las demás, entonces, esas bacterias, pues, pues, son más competitivas, y las otras, que no agarraron hierro, pues, no crecen, aunque existen, no crecen, hay otras, que producen bactericinas, las bactericinas, son proteínas, de bajo peso molecular, que tienen actividad, contra miembros, de la misma especie, o especies relacionadas, entonces, imagínate, que aquí, iba a crecer, iban a crecer varios, eh, vamos a hablar, de gluconacetobacter, iban a crecer varios, gluconacetobacter, pero resulta, que hay un gluconacetobacter, que produce, una bactericina, y entonces, las demás gluconacetobacter, que son hermanas, ya no pueden crecer, porque la, hermana envidiosa, puso sus bactericinas ahí, y entonces, ya no fueron competitivas, cuando tú vas, al mundo real, y a islas, pues, resulta, que vas a encontrar, bacteriófagos, los fagos, pues, son como los virus, de las bacterias, y entonces, si captas un fago, y ese fago, mata, a cierta diversidad, al momento, que se empiezan, a reproducir, en esa condición buena, de tu medio de cultivo, pues, perecen, todas esas, porque, tenían esos fagos, o a lo mejor, no lo tenían, a lo mejor, el fago lo tenía una, pero las contagió, a las demás, y las demás, si iban a crecer, pero ya no crecieron, porque fueron contagiadas, con el fago, hay otras, que se llaman, protosuarios, que son degranuladores, o desgranadores, y hay unos protosuarios, increíbles, comen, pero no tienes idea, comen, 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 comen bacterias, y hay protosuarios, que comen, comen bacterias, y tienen sus propias bacterias, para funcionar, o sea, son, yo me imagino, los eucariotes, esto es muy, muy así, de imaginación, pero, pero, de la imaginación, salen muchas cosas, yo me imagino, que los eucariotes, somos como títeres, de las bacterias, no sé, si llegas también, a una película, de los sentimientos, o los, no sé, esa, esa, que teníamos, unos ahí, bueno, los muñequitos, tenían unos, unas emociones, que controlaban, pues ya nada más, cambia la de nombre, esas emociones, se llaman bacterias, entonces, estas bacterias, que están en estos protosuarios, hacen que se coman, a las otras, pero no a las de su misma especie, como ves, entonces, si capturas, un protosuario, en tu placa, pues van a desaparecer, esas bacterias, y a lo mejor, ya después, el protosuario, se muere, porque no era su condición, pero se dejó comido, a muchas, que pudiste haber capturado, y no capturaste, el medio ambiente, como cuando tenemos, los extremos, hay gente que dice, es que nosotros, captamos extremófilos, hay cazadores de microbios, que captan extremófilos, y como captan extremófilos, les dan más financiamiento, porque se supone, que es más difícil, aunque, en el futuro, cuando todos sean, eruditos, nunca va a pasar, pero, supongamos, en un, en un subrealismo, donde el gobierno, ya sea un, erudito, entonces, se va a dar cuenta, que estuvo dando dinero, y regalando dinero, a quienes no lo merecían, porque resulta que, captar bacterias de extremos, extremófilos, digamos, de, por ejemplo, temperatura extrema, te vas a un volcán, de estos, hidrotérmicos, y entonces vas a captar, un extremófilo, pues está bien fácil, porque lo aguantas la temperatura, no, no está tan fácil, pero, o sea, me refiero, el concepto es más fácil, o sea, el concepto de cabeza, es más fácil, el concepto de cómo le voy a aumentar la temperatura, para que crezca, es lo difícil, y es a donde, se gasta uno mucho dinero, o sea, yo creo que lo más duro, es en los mesófilos, porque ahí, cómo le haces para separar, a tantas bacterias, en los extremófilos, pues, tú pones, cosas extremas, en el medio ambiente, y captas algunas cosas, en eso, por ejemplo, salinidad, o congelación, o lo que tú quieras, poner de extremo, compuestos xenobióticos, que eran los que mencionábamos hace rato, en compuestos xenobióticos, pues, mencionabas el antraceno, pero también podría ser tolueno, o podría ser, TNT, moléculas que se supone que ha inventado el hombre, pero que hay bacterias, en alguna parte de estos ambientes, que es capaz de usar TNT, y entonces descomponerlo, y lo usa como fuente de nitrógeno, y de carbono, entonces, dependiendo, del sesgo que tú le des, al medio de cultivo, el, el, tipo de xenobióticos, que pongas, pues, va, vas a captar, a ciertos microorganismos, o perderte de otros, pero también, va a depender, de a dónde vayas a capturarlos, al hábitat, a los peero, o el agua, que uses, entonces, por ejemplo, la gente, normalmente, va, y dice, es que si quiero, captar una bacteria, degrade TNT, me voy a una industria, que produce TNT, y me voy al suelo contaminado, y seguramente, ahí voy a pescar a TNT, puede que sí, pero es lo que la mayoría hace, que es lo que hemos hecho nosotros, en el laboratorio, pues, nos vamos en un camino contrario, para no captar lo mismo, si quiero captar, bacterias que crezcan en TNT, me voy a un bosque, donde no ha ocurrido, ningún accidente, me llevo un gramo de suelo, y entonces, ese gramo de suelo, lo suelto en el TNT, o sea, hago un medio de TNT, y resulta que hemos encontrado, bacterias fascinantes, que no, que no han sido descritas, pero, luego, me dicen, pero es que tú lo estás haciendo mal, porque, ¿cómo te vas a un lugar, donde no ocurre un accidente? Bueno, pues yo genero el accidente, en el laboratorio, o sea, me robo un poquito de ese suelo, genero el accidente, en el laboratorio, y selecciono, las que son capaces de crecer, ¿ves? Entonces, un poquito, cambiar también, las estrategias, que normalmente se usan, a otro tipo de estrategias, para tener éxito, en esa captura. Esta diapositiva, muestra, justamente, parte de lo que son, las inhibiciones, esta bacteria, hace un halo de inhibición, sobre esta, además es para mostrar, esa situación de inhibición, esta es una, interacción, que le llamamos, interacción simultánea, porque tanto la bacteria, productora, está creciendo a la par, con la bacteria sensible, y se forman estos halos de inhibición, este es un método, que es de doble capa, la bacteria que es inhibitoria, creció aquí, primero, no se conoció, con la bacteria que es sensible, primero crece la bacteria, acá, la productora, ya que crece bien, en fase estacionaria, la quitamos, la removemos, con vapores de cloroformo, terminamos de matarla, pues la placa, que estuvo en vapores de cloroformo, la ponemos, en la campana de flujo de lámina, para que el cloroformo se vaya, ya no quede ningún rastro de cloroformo, y entonces ponemos, una segunda capa de bacteria, que se comporta, que es la sensible, o la que se va a evaluar como sensible, si crece por todos lados, y no se ve ninguna luz de inhibición, significa que, la primera no le dejó, ningún recuerdito, a la segunda, pero si no crece, significa, que la primera le dijo, ahí te dejo un recuerdito, aunque yo ya no esté, pero para que no puedas crecer acá, ambos métodos, te dan muchas pistas, y hay bacterias, que son productoras, en este método, y no son productoras, en este método, o viceversa, hay bacterias, que son productoras, en este método, y no en este método, hay bacterias, que son productoras, en los dos métodos, y hay bacterias, que no son productoras, en ningún método, se están todas las posibilidades, Cuando doy esta clase con la gente de licenciatura o de posgrado Hago una referencia clásica a cuando no te cae alguien Si no te cae alguien, pero ese no te cae alguien va a depender de Entonces puede que si están solo, o sea, imagínate que no te cae alguien Pero nunca interaccionas con él, simplemente no te cae Entonces vas a estar hablando mal de él y le estás dejando en su recuerdito Ese es el equivalente a este, el doble capa Lo estás aniquilando sin ni siquiera conocerlo Pero qué pasa cuando conoces a esa persona Ah, pues a lo mejor era tu mejor amigo y no sabías Y entonces en ese momento cambia la situación y ya no lo aniquilas ¿No? O sea, en una situación de interacción no lo aniquilas O es lo contrario Cuando no lo conocías no le hacías nada porque te daba igual que existiera Pero cuando lo conoces, cuando interaccionas, no te cae bien Y entonces se hace el halo de inhibición ¿Vale? Entonces hay muchas posibilidades Este es un ejemplo de las arqueas Mi presentación ya es muy viejita Y entonces en esa época Ponía esta diapositiva porque era algo súper nuevo De las arqueas casi no se conocía nada Hoy ya sabemos que las arqueas también producen un montón de sustancias inhibitorias Entonces hay muchas cosas por explorar ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ok, bueno, si se te ocurre algo ya me dices O sea, todo eso que hemos estado platicando hoy Pues lo debes de tomar en cuenta Para elaborar un medio de cultivo Sobre todo si quieres capturar algo nuevo Y eso es lo que llamamos el reto de cultivar lo no cultivable Y prácticamente esto está englobado En el secreto de cultivar lo no cultivable Esta foto es de la zona de la Malinche Ahí nos gusta frecuentemente ir a colectar algunas muestras de suelo Y hemos capturado, te digo, bacterias bien interesantes A lo largo de nuestra vida académica Y en el centro de investigación Entonces Pero pues realmente Microorganismos hay en todos lados Puede ser incluso en tus dientes En el cabello En cualquier sitio Hay microorganismos El punto es elegir un ambiente Que no haya sido explorado Y ir en un camino muy diferente A lo que normalmente la gente va Porque si tú vas En la misma dirección De todo De lo que están haciendo todos Pues vas a entrar en competencia Y si tú ganas Pues qué bien Pero si tú no ganas Pues ya no pudiste publicar Entonces Lo que hacían los cazadores de microbios Es justamente Ir en un camino totalmente desconocido Que nadie En que nadie se ha metido Y entonces Pues ya de paso Pues te doy uno de los secretos Para poder Ir publicando sin ningún problema Entonces La actividad de Normalmente Que se deja No sé si Quieres entrar al reto de la actividad La primera actividad No está aquí la pregunta No la puse Se me olvidó Pero la primera actividad es Diseña un medio de cultivo Que sea rarísimo Como para que Tú digas Voy a capturar Una nueva Especie bacteriana Y no solamente Diseñas el medio de cultivo Sino que dime A dónde quieres ir a buscarlo O sea A dónde quieres ir a buscar Esos bichos nuevos ¿Vale? Esa es tu primera actividad Y la segunda Esta es ya Investigación Más de internet Seguramente ya lo sabes Pero investiga de todos modos Es como que no lo sabes ¿Qué genes se usan Como trazadores De la historia evolutiva De los microorganismos? De todos modos Yo ahorita te mando la presentación ¿Vale? Más hermosa Porque merece